Dayana García, La Bandiva Mi admiración por Luis Coronel empezó cuando él subió un video a las redes sociales cantándole a su exnovia y le di like a todas sus fotos y luego él empezó a seguir a mí y de ahí es donde empezó todo mi fanatismo de Luis Coronel Cuando yo fui a adicionar para Tengo Talento, nunca en mi vida imaginé que iba a ser juez Luis Coronel Cuando me enteré le llamé a mi mamá, le llamé a mi abuela llorando y luego me están diciendo ¿Por qué estás llorando? ¿Quién se murió? Luis, Luis Coronel es el juez En realidad la familia todos pensamos que Dayana está obsesionada con Luis Coronel Yo no estoy obsesionada, nomás soy fan de corazón y lo quiero apoyar hasta que es su último día Tengo Talento, mucho Talento, me ha cumplido dos sueños Conocer a la diva de la banda y cantar con Luis Coronel Cuando yo vi a Jenny Rivera en la sexta temporada Tengo Talento, mucho Talento Me llenó de mucha emoción, lloré mucho porque nunca creía que iba a conocer a una gran artista como ella Ella me ha enseñado que no necesita la ayuda de nadie para llegar a donde ella está Y para mí, Rivera siempre seguirá viva mi corazón Y dedicando esta presentación a la diva de la banda Aquí está Dayana García, la bandiva Vuelveme decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Y ya lo sé Y ya lo sé Que aunque lloré, te pida y te ploré No vas a volver Y ya lo sé Pero mi corazón como diálogo se lo hago entender Y ya lo sé Y ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordé Dime que aunque te pida, te lloré Te ruegué y tembloré No vas a volver Dayana La última participante que logra poner al jurado de pie Los cuatro Dayana Mira, eres fan de Luis Coronel Está de pie, cantaste una canción de Pepe Garza Dedicándosela a la diva de la banda A quien conociste aquí precisamente en Tengo Talento, Dayana Me siento muy agradecida con Dios Y a todas las personas que vinieron a apoyarme Pero that was for you, Jenny Luisito, ¿qué opinas de Dayana, que es tu fan número uno? Estoy tan agradecido de tener una fanática como ella No saber que me ha estado apoyando desde el inicio Yo siempre he visto que he estado en premiaciones Donde yo voy a presentaciones Donde me estoy presentando aquí Por todo California Yo puedo decir De lo más profundo de mi corazón Yo soy tu fan también Gracias, gracias so much ¿Qué significan esas palabras de algo como Luis Coronel? Mucho Mucho I've been following you this day I can't even remember Créeme que lo sé que me has estado siguiendo Lo sé Para tú decirme eso significa mucho ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Luis Coronel? Placita, México Autogast signing for Hola, Frente Alto Dayana, quiero saber ahora ¿Qué opina la persona que escribió esa canción tan hermosa que acabas de cantar? Pepe Garza Pues que es una versión muy bonita, muy original Independientemente que pues me vienen muchos recuerdos Siento mucha nostalgia al escuchar esa canción en este escenario ¿Verdad? Por tantas cosas que pasaron Pero con todo y eso Te felicito Me encanta tu propio estilo Te felicito Muchas gracias Don Cheto ¿Le gustaría dar una opinión O sigue frustrado por lo que pasó con los Cañanga Nyangas? ¿Eh? ¿Sigue frustrado? I don't know Don't worry, be happy Dayana Eres una gran artista, hija Hoy Aparte los Cañangas De los mejores actos que vimos esta noche Thank you Queremos saber qué piensa tu familia de todo lo que está pasando contigo Dayana Están allá con la coqueta Adelante por favor, coqueta Oiga Todos están enamorados del talento de su hija Le fue muy bien ¿A usted qué es lo que más le gusta? Ay, de ella me gusta todo Ella sabe que la apoyamos al 100% Estamos con ella en todos los lugares que ella se presente Y ya sabe que donde quiera que vaya, ahí voy con ella ¡Por favor! езar ¡Papá! 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 ¡Papá!